Nadie comprende lo que sufro yo, canto, pues ya no puedo solzar, solo, llorando de ansiedad estoy, todos, todos, me miran y se van. Mujer, si puedes con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de hablar. Mujer, esperto de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la perdidía de tu amor. Te he buscado por donde quieras te doy y no te vuelvo allá, para creer que los besos y tu abierto me vienes a besar. Y tú, quién sabe por dónde entrarás, quién sabe qué aventura detrás, qué lejos estás de mí. Te he buscado por donde quieras te doy y no te vuelvo allá, para creer que los besos y tus labios no me quieren ya besar. Y tú, quién sabe por dónde entrarás, quién sabe qué aventura detrás, qué lejos estás de mí. Y tú, quién sabe por qué intentos verlos.